Buenos días, Comunidad Educativa de Ciudadela de Occidente. Mi nombre es José Luis Cifuentes, soy el coordinador de la institución y he sido designado para enviarles a partir del día hoy, 17 de marzo, este comunicado que va de parte de los directivos de la institución, en cabeza de Pastora Barrera Marín, nuestra rectora, y aclararle algunas dudas que se tienen con respecto a la jornada académica debido a la coyuntura que se nos presenta por la situación del COVID-19. Por directiva presidencial número 02 y circulares del Ministerio de Educación, la circular 11, la circular 19 y 20 y la circular 057 de la Secretaría de Educación, las cuales dejo en el link de descarga de este video, para quienes las quieran consultar, se han tomado las siguientes decisiones. Los estudiantes desde el 16 de marzo quedan en vacaciones. Las vacaciones de los estudiantes irán entre el 16 de marzo y el 20 de abril. Durante este tiempo, los estudiantes no tienen que hacer ni trabajos, ni recuperaciones, ni ningún tipo de actividad pedagógica o institucional. Los maestros estaremos, de estas cuatro semanas, dos estaremos en trabajo institucional, que van desde el 16 de marzo hasta el 27 de marzo. En estas dos semanas estaremos desarrollando actividad institucional, como es habitual, planeación y desarrollo institucional. Es de aclarar que durante este tiempo los estudiantes no van a presentar actividades ni deben ir a un colegio. Como recomendación de la institución y de todos los entes del Estado, partiendo de la Presidencia, estas semanas, aunque son de vacaciones, permitamos que estemos en nuestros hogares, evitemos el contacto con otras personas, evitemos estar en grupos o aglomeraciones o reuniones sociales. Es una recomendación por el bienestar y la salud de sus hijos, la familia y la sociedad colombiana. Cada vez que salgamos de nuestros hogares, vamos a estar expuestos a ser contagiados por este virus que ha traído tantas dificultades. Entonces, desde las instituciones educativas los queremos invitar papás a que no permitan que sus hijos salgan de sus hogares. En la medida de lo posible, ustedes también no lo hagan. Si lo hacemos, con mucha responsabilidad seguir todas las condiciones de higiene que nos han ofrecido. Lavarnos las manos, usar el alcohol con el gel y cuidarnos mucho de estar en aglomeraciones. Los maestros en estas dos semanas vamos a usar plataformas virtuales como lo son el Zoom, el Skype, vamos a usar plataformas como el Modo para poder hacer nuestro trabajo pedagógico. Esperamos que el 20 de abril se haya solucionado esta situación. De no ser así, durante este tiempo los maestros estamos haciendo planeación para evitar que sus hijos pierdan más tiempo académico. Entonces, tendremos programado actividades y tendremos programado y planeado solucionar después del 20 de abril. Por ahora, no necesitan ni asistir al colegio, no necesitan hacer tareas, los maestros no les van a enviar trabajos y vamos a estar solamente en el cuidado de nuestros hogares. Estaré muy pendiente de cualquier situación. Les agradezco mucho la atención y que tengan muy buena tarde.